Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá les presento mi cocina nueva. Y quería mostrarles una forma práctica de organizar una cocina para comer saludablemente, que sea simple, sencillo y que, bueno, uno pueda contar con los elementos a la hora de no tener que después improvisar y comer cualquier cosa que no te cae bien. En general, cuando uno no tiene pensado qué es lo que va a comer, come pan con queso, come pizza, come galletitas, come alguna cosa que no es lo mejor, y teniendo un poco de organización, tal vez podemos ahorrarnos tiempo y sentirnos mucho mejor. Por ejemplo, pensemos en los utensilios que son necesarios para tener. Yo sé que cada uno debe tener los suyos, pero nosotros con esto más o menos nos arreglamos. Una olla, por ejemplo, de acero inoxidable para poder hacer los fideos, para poder hacer el arroz, para poder hacer un cuscús, para poder hacer un mijo, para hacer cereales y también legumbres en una hojita. Unas sartenes de cerámica para hacer las verduras. Acá hago las verduras rehogadas, no se pegan. Cuando necesito menos cantidad, cuando necesito más cantidad. Rehogadas son cuando les pongo un poquitito de aceite. Acá, esta sartén me sirve, por ejemplo, para hacer el pescado. Pongo un poquitito de aceite y lo doy vuelta y vuelta, que lo maceré un poquitito antes con limón, con un poquitito de orégano, tomillo, romero. Y lo hago al momento en que voy a comer, un poquito vuelta y vuelta. Lo preveo del día anterior de sacarlo del freezer para que se descongele. Lo guardo en la heladera y a la hora de cocinar, en cinco minutos está listo. Y esta olla grande que la uso para hacer la sopa, que nosotros la usamos tanto en invierno como en verano. Hago una gran cantidad, tres o cuatro litros, la lleno hasta acá. Después dejo que se cocine una hora y media, dos horas a veces, para que se impregne bien y sea bien alcalina. La mitad la friso y la mitad la tenemos en la heladera y en cinco días la consumimos nosotros, que somos dos personas. Después nos queda otro tanto para otros cinco días. O sea que una vez que la hago, me dura diez días. Después, en esta misma olla también hago verduras al vapor, cuando no quiero consumir verduras con aceite. Entonces tengo la vaporera, pongo las verduras acá, no le pongo tanta agua para que no se llenen de agua, pero que estén lo suficientemente cocinadas. Aquí tengo una buena cuchilla que es fundamental para tener, que tiene que estar afilada de tanto en tanto. Dos cucharas de madera para ir revolviendo, que son fundamentales para poder remover todo. Y lo que no se olviden de utensilios son los tuppers. Yo tengo bastantes, pero las tres medidas me son muy importantes. Es importante tener tuppers. Algunos van al freezer y otros quedan en la heladera. Más o menos estos serían los utensilios. Pero lo que sí hay que tener son las otras provisiones, que son los alimentos. Como para que uno pueda organizarse bien y justamente no tener que improvisar y decir, ¿y ahora qué como? Entonces, si hago las compras una vez cada semana, una vez cada diez días, o tal vez una vez cada quince días, no tengo que estar pensando tanto, pero uso algún día de la semana para cocinar. A veces, miren, con tres, cuatro horas de un solo día, me armo la comida de toda la semana. Por ejemplo, cosas a tener en cuenta. Presten atención y anoten. Verduras, cebolla, zapallo. Yo siempre uso el zapallo brasilero de cáscara negra porque es menos expansivo, o sea, no tiene tanta fibra. Zanahorias, apio, achicoria para la ensalada, brócoli, coliflor, chauchas, espárragos, ahora alcauciles, que también se llaman alcachofas, rabanitos, nabo, cebollita de verdeo. Más o menos con eso tengo para hacerme una ensalada de todos los días, que es achicoria, zanahoria, apio, perejil también, rabanito, tengo la ensalada. Después, para hacer la sopa, zapallo, nabo, verdeo, o zapallo, nabo y cebolla. Y después, para hacer verduras al vapor, que las hago acá, zapallo, cebolla, zanahoria, chauchas, espárragos, alcauciles. Y para hacer verduras rehogadas, que las hago acá, también zapallo, zucchini, o también se llama calabacín, cebolla. O sea, siempre tratando de que las verduras rehogadas sean tres y que tengan tres colores, el color blanco, el color naranja y el color verde, porque cada color contribuye al buen funcionamiento de nuestros órganos. Y además, cada verdura, si yo cocino una raíz, una redonda y una hoja, cada una me da una función diferente. Las raíces dan fortaleza, las redondas dan dulzura y las hojas dan alegría. Ténganlo en cuenta esto. Después, tener proteínas animales. Tener huevo, siempre huevos caseros, huevos de campo, pero no de campo, sino orgánicos realmente, para hacer un huevo pasado por agua o para hacer un omelette, eso se hace enseguida. Tener huevos. Tener pescado de mares profundos, acá en la Argentina, brótola, lenguado, abadejo. Tengo un pollo orgánico que lo hago en una plancha, que la tengo por ahí guardada, en una plancha, lo trozo al pollo, lo doy vuelta y vuelta, lo dejo que se cocine y lo frizo. Y cuando lo quiero sacar, lo consumo. Si quiero, le hago una salsita, un provenzal con perejil y ajo, pero ya lo tengo cocinado. El pescado es lo mismo, hago una cantidad, como les dije antes, también lo frizo y después lo voy sacando. Y tener cereales integrales, arroz, couscous, fideos de sémola, que también está bueno, polenta, quinoa, mijo. Digamos, depende del momento, de la estacionalidad. Hay cereales que son más de invierno, hay otros que son más de primavera, verano. En este momento acá, que es primavera, verano, lo más aconsejable es el arroz integral, hacerlo así como primaveral. Ustedes pueden ver las recetas en nuestras recetas de cocina de primavera, verano, y los que están en la estación de invierno, cocinas de otoño e invierno. Arroz integral, couscous, que se hace rápido y que es muy fácil de digerir. Los fideos también. Tener alguna pasta de buena calidad, en el sentido de que sean, bueno, compradas en algún lugar donde uno sabe que son ingredientes nobles los que usan. Y las tengo frizadas y las uso a la hora de necesitarlas. Bueno, legumbres, tener poroto aduki, que es el porotito rojo chiquitito, garbanzo, poroto negro, hervirlos y tenerlos frizados. Y a la hora de necesitarlos, los saco. Los puedo meter en una ensalada, en el caso de que sea primavera o verano. Y en el caso de que sea otoño o invierno, hago un guisito o una sopa y también lo puedo frizar. O sea, el freezer está bueno usarlo porque, si bien las cosas no salen igual que en el momento de comerlas, no quita las propiedades de los alimentos como un horno microondas, que sí quita la energía o la propiedad nutritiva de un alimento. Y fruta, la fruta que cada uno esté acostumbrado a tener. Manzanas, en esta época, manzanas, peras, frutillas, damascos, en el verano aparecen más frutas. Y siempre consumidas con moderación, para no llenarse de tanto azúcar, que en definitiva las frutas tienen un nivel de fructosa importante y el azúcar tiene sus demoles. Pero está bueno consumir frutas. Bueno, yo creo que más o menos, si ustedes tienen eso y estuvieron atentos y tomaron nota de cada alimento que hay que tener, a la hora de cocinar, yo voy a ir mostrándoles ya que tengo acá mi cocina ideal, para mí por lo menos, ya les voy a ir mostrando cómo hacer una sopa más de verano, cómo hacer un pescado, cómo cocinar el pollo, cómo hacer unos chapatis, esos pancitos de sartén para tener en los desayunos o en las meriendas. Así que bueno, vamos a empezar a cocinar juntos. ¿Qué les parece? Gracias, espero que esto les sea útil. Chao.